Continuamos, si no han ido todavía a la Feria del Libro, por favor, acudan. Yo sé que hace mucha calor, pero no es excusa, porque allí se está muy bien por la tardecita, visitando los stands de las distintas librerías, conociendo autores, firmas de ejemplares, presentaciones de obras, de libros, y una Feria del Libro muy especial, con diferentes homenajes, con dedicación al cine, no puede faltar el cómic, la infancia, la juventud, bueno, muchas cosas. Uno de esos autores queridos, por esta casa y por todos los lectores, gran conocedor de tantas cosas, porque es un libro abierto, Rafael Marín, que además viene, me encanta cómo vienes vestido. Vengo estrenando camiseta. Estrenando camiseta, total. De Indiana Jones. De Indiana Jones. Tenía de Star Wars, tenía de Marvel, no tenía de Indiana Jones, digo, ¿cómo lo hace? No hace falta que te pregunte que te encanta de Indiana Jones. Me encanta de Indiana Jones, me encanta de Star Wars, me encanta el cine de aventura, el cine en general. Claro. Una Feria del Libro, Rafael, con ese homenaje a Pedro Pachico, ya hablamos en su día de esta gran persona, y sobre todo también una Feria del Libro en la que queremos hablar de cine, ¿verdad? ¿Cómo está transcurriendo? Pues fui ayer por primera vez, pero había muchísima gente. Bueno, pero, y había muchísima gente. Y además, como nos tocó la última sesión, estuvimos allí en el patio, la verdad es que se estaba muy bien, muy fresquito y había muchos trasiegos. Y estaban cocinando algo que olía estupendamente. Con que esta tarde, cuando yo salga de mi presentación, me voy a pillar un pinchito o lo que sea, porque olía que alimentaba. O sea, que es lo bueno que tiene la literatura. Cuando se puede leer un libro y comer churro al mismo tiempo. Claro que sí. Y aquí en Cádiz se puede hacer perfectamente. Se puede hacer perfectamente. Bueno, hablemos de tu libro. Hablemos de mi libro. Hemos venido a hablar de mi libro. Eso es, Odiseo Rey, reinterpretas el mito de mitos en la voz de su protagonista, ofreciendo una versión moderna, poética, de la guerra que quiso poner fin a todas las guerras y el viaje que ha marcado el rumbo de todos los viajes posteriores, reales o imaginarios. Preguntarte toca, ¿qué edad leíste por primera vez la oísea? ¿Qué quedó de ti y qué supuso para ti? Y sobre todo, que no es la primera vez que escribes sobre mitología. Ya lo has hecho en otras ocasiones. Yo leí la Odisea y la Ilíada, que me gustaba mucho más la Odisea que la Ilíada, en una edición de Círculo de Lectores, que metían los dos en un solo tomo, con unas ilustraciones increíbles de Ballestar. Yo tendría 12 o 13 años. Y curiosamente me dio por escribir historias de griegos, entonces nunca las terminaban. Y bueno, siempre me ha quedado el pozo de sobre todo de Ulises, de Odiseo, del viaje, de la vuelta a casa, del amor por la familia. Y curiosamente, en muchas de mis obras aparecen alusiones a ese personaje o alusiones a Héctor de Troya. Pero yo nunca tenía, no tenía nunca pensado escribir un libro sobre Odiseo, hasta que un día, el año pasado, hace justo 15 o 16 meses, fui al Instituto Botánico de San Fernando, a darle una charla a los chavales por olvidar el libro, y me hicieron una pregunta. ¿Qué personaje de la literatura universal tuviera gustado escribir? Y sin pensarlo dije, Odiseo. Y cuando volví a casa en el coche me dije, ¿por qué no? Y entonces esa misma tarde dejé la novela que estaba escribiendo y empecé a escribir. Qué locura, ¿verdad? Sí, sí, una, pero hay libros que tú los planificas durante muchos años y otros que te aparecen de momento y te agarran y te atrapan y hasta que no lo terminas no lo puedes soltar. Y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Si llega la inspiración que te pille trabajando. Exactamente, como dijo Picasso. Pero bueno, a ti te pillas siempre trabajando. Sí, yo... Te acabas de jubilar. Sí, me acabo de jubilar después de 40 maravillosos años dedicado a la enseñanza. Y ahora espero poderme dedicar full time a escribir, a traducir, a ver obras, esas cosas que hacen los jubiletas. Bueno, cualquier jubileta no hace eso. Bueno, bueno. Esto es más, cuando menos interesante. Cuéntanos un poquito más de este libro, sin hacer demasiado spoiler. Bueno, spoiler, todo el mundo conoce la historia de la Ilíada y conoce la historia de la Odisea. Entonces, la pregunta es, ¿y para qué la escribes si ya está escrita? Pues la escribo ya está escrita porque la base del mito es que cada generación lo interpreta de una manera. Por ejemplo, el personaje de Odiseo, de Ulises, en la misma Grecia clásica, era el malo. Estaba considerado como un mentiroso, como un hombre que no mataba de frente. Y incluso Dante, en la Divina Comedia, lo encuentran en el infierno. Pero luego, con el correr de los siglos, se ha convertido en la idea del hombre inteligente que se revela contra el destino, que se revela contra los dioses, que por sus ardides sale adelante y que lo impulsa el deseo de volver a casa con su mujer y con su hijo. Empecé a escribirlo y, claro, ¿qué hago? Pues tengo que... Lo primero que hice fue no volver a leer ni la Ilíada ni la Odisea. Sino leí los mitos griegos, releí los mitos griegos Robert Graves, leí estudios sobre la literatura griega clásica, sobre Luise, sobre Aquiles, y luego lo conté a mi forma. Como está contado en primera persona, me permitía una reflexión. Exactamente. Entonces, el personaje, siendo como es un personaje del año del catapum, es un científico, es un hombre que observa la naturaleza, que se hace preguntas, que quiere saber por qué vuelan los patos hacia un sitio y por qué vuelven volando hacia el otro. Ahí está el germen de lo que es la ciencia. Él no cree en los dioses porque no los ve. Al contrario de la Ilíada de la Odisea, en donde los dioses se aparecen, él no los ve. Entonces, él desconfía. Y el reto que me impuse, pues, que Aquiles, el de los pies ligeros, cayera simpático. Tú ves las películas o lees la Ilíada y es un chulo insoportable. Echa como para atrás. Sí, echa como para atrás. Es tan perfecto, tan caprichoso. Eso es, con perdón, era Cristiano Ronaldo. Y entonces yo quería que fuera un personaje más empático. Entonces, mi Aquiles es más sensible. Su dilema de muero joven y soy conocido o muero viejo y soy desconocido, él casi está por la segunda opción. Es decir, quiero vivir y quiero tener una familia. Y, bueno, hay un momento cuando la muerte de Aquiles, todo el mundo sabe de la muerte de Aquiles, la muerte de Héctor, la muerte de París. Y hay un momento en el libro donde Odiseo lo encuentra en el inframundo, en el Hades, convertido en una sombra de lo que es. Y es un momento muy duro, muy duro, porque él ve al héroe. Y el héroe es un fantasma arrodillado y caído, ¿no? Y esa parte del libro la escribí un día después de ver a mi amigo Carlos Pacheco. Entonces, cuando se lee, se nota perfectamente de qué estoy hablando. Vaya maravilla. Porque me lo estás contando y digo, ¿cómo puede salir de la imaginación esa historia? ¿Qué es como reinventar esa historia? Sí, sí, cosas que no, que, que... Yo me planteé, la guerra de Troya fue la primera guerra mundial. Sí, fue una guerra de trincheras donde estuvieron 10 años delante de un castillo que no podían... ¿Por qué? Entonces, la justificación, pues porque los griegos usaban todavía el bronce y los troyanos usaban el acero. Entonces, por eso no pudieron vencerlo. A la vuelta, lo mismo. ¿Por qué tapa tanto tiempo en volver si en el fondo el Mediterráneo, como decía Fernando Quiñones, es un charquito lleno de imperios, ¿no? Pues entonces, bueno, pues porque les pasa algo donde aparecen en otro mundo, en otro mundo que es solo agua y por eso no pueden volver, ¿no? Y le voy dando pequeños matices distintos para no contar lo mismo. Por ejemplo, cuando se encuentra con Circe, la bruja que los convierte en cerdos, mi Circe es una lamia, que en la mitología griega es una vampira. Le voy dando pequeños matices para que el público de hoy, que posiblemente no vaya a leer tampoco en la vida la liada ni la odisea, porque hay que echarle mucho valor, lo interprete de otra manera, ¿no? Para ti ha sido una lectura muy importante, pero como dices, no todo el mundo, ni siquiera todos los lectores la leen. ¿Podría yo preguntarte en este punto qué libro sí hay que leer? ¿O qué pregunta más, Santi? ¿Qué pregunta más, malvada? ¿Más vale déjalo para todo el día? Mira, todos los míos. Las crónicas marcianas de Ray Bradbury, El resplandor de Stephen King, 1984, hay cientos, prácticamente toda la obra de García Márquez, toda la obra de Vargas Llosa, yo soy un gran fan de Umbral, hay tantos y tantos libros. Te digo porque estamos en fea del libro. Claro, el problema, lo maravilloso es que hay un libro esperándote y tú no sabes que te está esperando. Eso es como el amor. Claro, es justo la respuesta que yo le he dado alguna vez en clase a alguna chica que me dice, yo no leo. Le digo, ¿sabes por qué no lees? Digo, ¿tú tienes novio? No, ¿por qué? Porque no ha llegado el adecuado. Cuando llegue el libro que te está esperando, leerás. Y yo quedaba como... Además, no sé si los novios son novias o tal, o el amor, pero el libro, cuanto más joven te llegue ese libro, mejor, porque aquí es verdad que te enamora la virtud. Evidentemente. Siempre se dice el que lee libros vive más vidas. Exactamente. Y encima el que escribe libros las crea. Entonces, tiene una especie de relación donde tú no vives ya en este mundo, tú vives en un mundo donde eres el dios de lo que haces y eres además el protagonista de lo que pasa, ¿no? Y te vas llenando de historias y de reflexiones que yo muchas veces cuando yo me releo, que yo me releo muy poco, digo, ¿esto lo escrito yo? ¿Cómo me ha dado por escribir esto? ¿Cómo me ha salido esto? Pues yo creo que es que hay alguien que escribe a través de... Puede ser, puede ser. Y además, en tus obras pasa con muchos artistas, se ve que eres tú y que eso es tuya, te ves reflejado, te metes en la obra. De alguna manera, hay mucho de Rafael Marín. Este libro, además, curiosamente, lo hice siguiendo un consejo de Ray Bradbury. Ray Bradbury decía que había que escribir tres páginas al día. Entonces yo dije, voy a intentarlo y lo conseguí. Vale, cada vez había un día que no escribía tres páginas, pero el siguiente escribía seis. Y el libro, en realidad, lo escribí en de abril a diciembre, o sea, que fue muy rápido. Y es un libro que tiene 700 páginas, o sea, que no es delgadito, que es oro. Es un buen libro para leer este verano, hay que decirlo. Bueno, si alguien quiere verte personalmente en una presentación maravillosa que vas a hacer, más amplia que la que estás haciendo aquí, esta tarde, a las ocho. A las ocho. A ver, cuéntame, ¿dónde, concreto? Pues en la feria del libro, en una de las salas, que no sé cómo se llama, la segunda. Y... Está cerquita de ahí. Es fácil de ver. Sí, muy fácil, porque hay la Pilar Pazamar, que es la grande, y luego es la segunda. No recuerdo el nombre porque no me quedé, pero vamos, no tiene partida y allí estaremos charlando, intentándose ocurrente y después firmaré lo que la gente quiera y después lo importante, por saber qué es lo importante de la literatura. ¿El qué? La cerveza. Anda que no. Después te vas, que el pinchito. Después te tomas una cervecita y charla con los amigos y discute. Totalmente de acuerdo. Bueno, un programa muy amplio, el de la feria del libro, animar a la gente que acude, a la juventud, hay programación para niños, para niñas, pero ya que te tengo aquí, pues quisiera hablar de ese vínculo tan especial con el mundo del cine, del cómic, con la ilustración. Yo creo que eso también es muy importante ponerlo en valor en citas literarias. Evidentemente. El modelo al que tenemos que ir es a no hacer creer a la gente que un libro es un tocho insalvable, sino que un libro está lleno de imágenes mentales y a veces esas imágenes no son solo mentales sino que son físicas. Ahí tenemos el cómic, o tenemos... Yo soy un árduo defensor del cine como género literario. O sea, si el teatro es género literario, el cine también es género literario. El cómic participa del género literario. Insisto, hay una película para cada uno, hay un libro de poesía para cada uno, hay una obra de teatro para cada uno, hay un cómic, hay todo. Nos está esperando porque hemos venido aquí para aprender disfrutando. Hay una exposición también muy interesante en la Torre Tavira, no sé si la has visto. No, no la he visto todavía. Y alusiva al cine, a la ilustración. Es que hay un mundo muy amplio y muy desconocido, Rafa. Sí, sí. Y nos vamos a convertir en plató de cine, cosa que me parece maravillosa porque la luz que tenemos nosotros existe en Los Ángeles y en pocos más sitios. ¿Plató de Indiana Jones? Hombre, de Indiana Jones no, pero plató de Odiseo Rey a mí no me importaría. Bueno, volviendo a Odiseo Rey, ¿es una lectura recomendada para qué edad aproximadamente? Yo creo que desde los 15 años hasta los 2.000, 3.000 se puede leer. No es un estilo farragoso, no hay escenas escabrosas, hay mucha reflexión, pero como los capítulos son muy cortitos, creo que se le puede ver. Además, están contados los capítulos por Odiseo y hay intermedios que están contados por Penélope, que es la que está esperando, pero mi Penélope no es la mujer que está en casa con la pata quebrada, sino que es una mujer de armas tomadas, resueltas, inteligentes, es más inteligente que Odiseo. Por ejemplo, en la obra original cuando él vuelve a Ítaca disfrazado de viejo, ella no lo reconoce. En la mía, cuando él llega, dice, ¿qué hace este hombre disfrazado de viejo? Porque tonta no es. Quiero decir, creo que a las chicas les puede gustar el libro por la visión que da de Penélope y de las mujeres que aparecen en el libro. Bueno, hablas de mujeres, de hombres, hay un resurgir también afortunadamente de escritoras. Sí, sí, el público lector es hoy en su mayoría femenino, con lo cual es obvio que tiene que haber una mayoría de escritoras y bienvenidas allá. Totalmente. Y muchas mujeres que han escrito y se han quedado como escondidas. Sí, siempre. Porque ya eso no está pasando. Bueno, háblame un poquito de esta nueva etapa a la que te enfrentas, de descanso. De descanso. Pero que no es un buen descanso, de descanso de clase, pero tengo tres novelas empezadas, sigo con mi dirección de la edición de clásicos del cómic, me esperan un par de viajes donde tengo que hacer promoción. O sea, que yo creo que no voy a parar. Y lo malo es que en Cádiz ya no están quedando obras, me voy a tener que ir a otro sitio a mirar obras. Pues sí. Pero bueno. Y de presentar en Cádiz, además de la Feria del Libro, ¿algún sitio así donde podamos...? Pues no lo sé. Yo siempre tengo una deuda de gratitud con plastilina y imagino que en septiembre volveremos a hablar a hablar de Odiseo en plastilina. Y bueno, y continuar con la novela que estoy escribiendo que también metiéndome en un berenjenal que nadie me ha llamado, que yo me meta en un berenjenal. Después de tratar aquí los mitos mediterráneos en Odiseo Rey, estoy tratando los mitos artúricos en Arturo Rey. Es decir, Tabla Redonda, Sajones, Vikingos, Edad Media. Llevo 30 páginas nada más, pero a ver cómo me sale. Porque además ese tipo de libros, madre mía, eso requiere también una labor de investigación. Sí, claro, la investigación. Mira, si yo te digo que para Don Juan, que tardé cinco años en escribirlo, me leí más de 200 libros en tres idiomas, uno de los cuales el italiano no tengo ni idea, pero es muy divertido. Es decir, saber que tienes mucho material y que puedes ir escogiendo lo que quieras. Y esa es una de las partes que hace bonito el libro. Con Don Juan me dijeron, pero Don Juan existió de verdad. Digo, no, es que está contado que parece que existió de verdad. Claro, porque me empapé del siglo XVI y podía dar clases del siglo XVI, ya no porque se te olvida, gracias a Dios. Y de esto igual, pues de los elementos, yo qué sé, yo en mi vida había imaginado que Elena, Elena de Troya, Elena significa tea. 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 Claro, cuando lo descubres en un libro perdido en inglés, lo tengo que poner, Elena, cuyo nombre significaba tea, que sabe este tío de literatura clásica, no, no sé, pero... La sabiduría no viene de la nada. Pero vas buscando, ¿tú cómo sabes eso? Porque me lo he inventado, porque lo he investigado. Claro, aquí estamos hablando también a la lección de que para saber hay que leer mucho. Sí, evidentemente. Y es verdad, aquello de que cuanto más se sabe, más discreto se es y más a punto te da decir las cosas. Sí, cultura es lo que te queda cuando olvidas todo lo demás. Eso es. Y entonces hay que leer mucho para olvidar y lo que se te queda es ese momento, ese momento de descubrimiento o en cine, ese momento maravilloso de... Mira, por ejemplo, de Star Wars que estábamos hablando antes, ¿no? Pues de las tropecientas películas que son, para mí, ¿cuál es el momento de Star Wars? Pues para mí no es el yo soy tu padre, es el momento en la primera película donde Luke se asoma al desierto y ve ponerse los dos soles. Él está mirando el horizonte y digo, esa es la clave de la película, ese es Luke y ese soy yo y esos somos todos los lectores que soñamos con salir a otro mundo. Para mí eso es lo que recuerdo y eso es lo que recuerda a uno de mil detalles, de mil libros que ha leído, de mil películas que ha visto, de mil músicas que ha escuchado. Bueno, qué bonito. No te quiero preguntar más porque me quedo con ese mensaje y además con ese mensaje que hay que ponerle mucha literatura, arte, mucha cultura a la vida para huir de lo material y de todo lo que nos rodea que no es más que guiarnos por donde quiera y no sabemos quién pero hay que ser más libres de pensamiento y poder opinar y tener capacidad para hacerlo. Es un pueblo que lee es un pueblo que sabe totalmente y un pueblo que no sabe es un pueblo que no pide exactamente Esa frase me la mandaron ayer un compañero y está en mi primera novela Las lágrimas de luz que yo no recuerdo haberla escrito porque la escribí hace cuarenta y tantos años yo era un chavalillo digo fíjate tú lo listo que yo era entonces Que ponía esas cosas Que ponía esas cosas Que tenía esas reflexiones Rafa, Marí muchas gracias que hay buen ratito y sobre todo que si quieren seguir disfrutando de esta persona y digo persona como persona no como escritor porque es encantador y te lo pasas muy bien con él y después cervecita y pinchitos Hay que ir a la feria de Libra a las ocho en uno de los lugares habilitados allí para la presentación de libros y después el jueves también Sí, el jueves estará en la casamata de Plastilina Primero está nuestro querido Marco Antonio de siete y media ocho y media y yo estoy después Después ¿Qué te gusta a ti siempre quedarte para el último? No, yo creo que vamos a estar los dos a la vez porque con la casamata es chiquitita y así mejor porque como él es famoso él va a firmar más que yo y le voy a tener envidia Aquí sois todos muy famosos Él es encantado La verdad que sí son grandes amigos y nos ayudan a entender pues mucho de literatura y a incitarnos a leer y queda un verano por delante así que es una época fantástica para ello Bueno, hasta aquí El Mirador de hoy ya saben que mañana volvemos a las nueve y media con más contenidos y se quedan ustedes con el resto de programación de esta casa de Onda Cádiz Televisión que pasen buena tarde ¡Gracias!